Muy bien princesitas y amigos, comenzamos con esta delicia. ¿Con qué comenzamos? Vamos a añadir una barrita de mantequilla que tenemos aquí a temperatura ambiente. Vamos a añadir a nuestro bowl y si está utilizando el eléctrico de mano, es el mismo proceso. También puede utilizar el globito también que es manual, no el eléctrico, para que usted haga esta receta que es deliciosa y súper fácil. Bueno, a esa barra de mantequilla que está a temperatura ambiente vamos a añadirle media taza de azúcar e inmediatamente ponemos nuestra pieza y comenzamos a mezclar. Ahora, este proceso va a ser súper rápido, pero a la misma vez vamos a dejar que haga su trabajo. Vamos a dejarlo alrededor de un minuto que mezcle bien para que se haga una mezcla bien cremosita. Cuando ya se haya añadido muy bien, como nuestra mantequilla estaba a temperatura ambiente, bien blandita, vamos a añadir un huevo, un solo huevo a temperatura ambiente. Vamos a añadir nuestro huevo. Vamos a esperar que esas cositas se añadan muy bien. Bien, limpiamos el fondo cuando ya esté todo bien mezclado y continuamos con el saborizante que vamos a añadir vainilla. Muy bien, ahora vamos a añadirle el saborizante que vamos a comenzar con la vainilla, extracto de vainilla. Vamos a añadirle una cucharadita de extracto de vainilla. Como estos vasitos son vasitos de mantequilla, bizcochitos de mantequilla, vamos a añadirle algo para que le dé ese empujoncito a mantequilla que le va a dar ese toquecito y es el extracto de mantequilla. Le vamos a añadir media cucharadita de extracto de mantequilla. Muy bien, le tenemos, ya eso está bien cremosito y así que usted quiere que esté la mezcla suya. Limpie bien sus paredes, el fondo, asegúrese que todo se haya sido bien mezcladito y vamos a añadir lo seco, ¿ok? Vamos a añadir lo seco. Entonces, vamos a quitar nuestra pieza, vamos a limpiarla aquí mismito para no perder nada de esa mezcla tan importante que tiene un colorcito exquisito a mantequilla. Si pueden conseguir el extracto de mantequilla, háganlo porque eso es algo que le da, como le digo yo, un empujoncito a esta receta para que salga exactamente como se las estoy trayendo, ¿ok? Muy bien, vamos a añadir una taza de harina de todo uso, una taza, ¿ok? ¿Ok? Vamos a añadir media cucharadita de sal, perdón, un cuarto de cucharadita de sal, discúlpenme, un cuarto cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear y, importante, este ingrediente, media cucharadita de el baking soda. El baking soda, en esta receta, es el ingrediente que nos va a ayudar a que nuestra receta, nuestros bizcochitos suban más bonitos, ¿ok? Tenemos un ingrediente que es el buttermilk, que es esa lechita que yo utilizo. El buttermilk junto con el baking soda nos ayuda, ¿por qué? Porque el buttermilk tiene el ácido que el baking soda utiliza para activarse, en este caso. Así que, anoten bien ese dato que es sumamente importante, sumamente, ¿ok? Vamos entonces, ahora, con métodos envolventes, vamos a mezclar, de abajo hacia arriba, con mucho cuidado, de abajo hacia arriba y vamos a ir a añadir poco a poco nuestro buttermilk, ¿ok? Añade y mezcla, añade y mezcla. Miren que linda se ve esa mezcla, ya está cogiendo esa forma, esa consistencia perfecta. Añadimos un poco más, mezclamos y ahora añadimos la última parte y vamos a mezclar bien poco con nuestra máquina, ¿ok? Añadimos, muy bien, y mezclamos menos de un minuto, simplemente para que se añadan esos ingredientes muy bien. Cuando usted vea que ya no hay nada seco, detiene su máquina. Muy bien, listo. Ya esto está listo, ahora vamos a sacar nuestra mezcla de aquí y vamos a preparar nuestros vasitos para rellenar. Muy bien, princesitas y amigos, aquí está la mezcla, mire que bien quedó, ni suelta ni muy espesa. Muy bien, ahora vamos a añadirle nuestras piecitas de chocolate, que son chocolate chips. Estos son semidulces, aquí yo tengo media taza, pero vamos a ir añadiendo de poco a poco hasta llegar a la consistencia que queremos. Mire, ahí hay un cuarto de taza. Usted va de arriba hacia abajo a mezclar, a mezclar, a mezclar, hasta que usted vea que ha llegado a la consistencia que usted quiere. Que no tenga ni mucho, ni tenga poco, ¿verdad? ¿Usted ve esa cantidad? Yo le voy a añadir un poquito más. Significa que le añadimos un alrededor de un tercio de taza. Mezclamos bien, mezclamos bien y mezclamos bien. Ahora, yo tengo ya engrasaditos los vasitos que vamos a utilizar, ¿ok? Los vasitos que vamos a utilizar son estos, que son los Ceramican, los que yo utilizo para mi Cream Brûlée. Y son exquisitos para esta receta. Digo exquisitos porque usted se los puede comer de aquí mismo y queda como que bien moist, queda bien mojadito. Ese bizcochito ahí adentro, por ser de cristal o de este tipo de material. Entonces, yo voy a utilizar esto, esta pieza que es de los mantecados y con eso los voy a llenar, ¿ok? Mire, usted va a comenzar añadiendo. Ya tenemos uno llenito, otra parte llenita y vamos a añadir un poco más, ¿ok? Muy bien, vamos a ir al otro y así va a ser con todos. Créame que si consiguen estos moldecitos o unos parecidos, que sean así, créame que le dan un resultado muy bueno porque como le digo, queda muy rico el bizcochito, ¿ok? Muy bien, ya todo ha sido añadido. Entonces, ahora con un palillito, usted mezcle bien para que usted le dé la formita y ellos crezcan bonitos. Mezcle bien. ¿Ok? Muy bien. Y entonces le da esos famosos golpecitos, acomoda, mire, usted la acomoda, la coge en su mano y acomoda la mezcla. Así le saca el exceso de aire, como son pequeñitos y listo. Esa taza de harina hizo tres de estos moldecitos, ¿ok? Entonces, ahora esto va a ir al horno. Vamos a quitarle obviamente con una servilleta limpia el exceso en la parte de arriba. Lo llevamos al horno por un alrededor de 30 minutos, basado en el poder de su horno. Muy bien, princesitas y amigos, miren qué hermosos quedaron. Quedaron preciosos. Y el detalle de hacerlos en los ramekins es que usted se los come de aquí. Si usted lo quiere desmoldar, lo puede hacer, pero es como el cream brulee. Ustedes saben que yo les tengo una receta de ese postre súper cremosito, que es uno de mis favoritos, de mis preferidos, de esa clase. Que se come aquí en este mismo molde. Y es lo mismo con esto. Entonces, ya están a temperatura ambiente. Los dejamos ahí reposar para que oigan su consistencia y también la temperatura. Entonces, usted puede añadirle un poquito de azúcar de confección en la parte de arriba. Bien poca, dependiendo del gusto de cada cual si desean. Si no, lo puede dejar así porque saben riquísimos. Ese chocolatito que le añadimos es semidulce. Así que le da un toquecito muy, pero muy rico a esos bizcochitos, vamos a llamarlos así. Entonces, les voy a mostrar cómo quedan por dentro. Porque obviamente vamos a abrir uno para que ustedes vean. Miren, yo les voy a mostrar bien. Vamos a picar un pedacito aquí porque vamos a comenzar a comernos uno con ustedes aquí. Ay, qué rico. A mí me encanta este bizcochito. Sabe muy rico. Miren. Le vamos a sacar un pedacito. Obviamente yo me lo voy a comer, le voy a mostrar. Pero quiero que vean cómo queda esa amiga por dentro. Miren la amiga. Miren qué suavecita queda esa amiga. No sé si puedan observar. Está súper suavecita y está mojadita. Que fue lo que le dije al inicio cuando estábamos haciendo la receta. Miren esa amiga, qué suavecita queda por dentro. Déjenme darle un poco de más claridad a la cámara. Para que ustedes puedan observar mejor. Ahí van a ver un poco mejor. Miren. Miren esa amiga. Mojadita, princesitas y amigos. Y queda sabroso, sabroso, sabroso. Usted se lo va comiendo desde ahí. Miren los pedacitos de chocolate. Y por supuesto yo voy a probar este pedacito. Así que vamos a ver. Princesas y amigos, está... Wow. Muchos deditos. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Está como les dije cuando comenzamos. Queda bien mojadito. Esa amiga queda súper suertecita. Pero a la misma vez con ese toquecito de esa esponjosidad, de esa suavidad en la amiga. Me encanta. Así que los dejo con esta receta. Háganla en casita. Miren estos moldecitos los venden en donde quieran. Yo los conseguí en una tienda que se llama HomeGoods. Pero las personas que no tengan una tienda como esa y tienen alguna tienda por departamento, lo venden en el área de las cosas de la cocina. Por ejemplo, los que tengan un supermercado Walmart, los Walmart los venden también. Y muchos supermercados que traen, que son por departamento, que tienen cosas de cocina, etc. Traen estos Ravikens. Así se llama. Así que princesas y amigos, los dejo con esta receta. Anótenla en su lista de recetas para que puedan disfrutar de esta receta que Rachel trae para ustedes. Y para que las demás personas puedan verlos, compártanlos. Denle en share. No se vayan antes sin dar share a ese botoncito de compartir. Y su dedito arriba. Y si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por habernos acompañado. Les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bye.